Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a BB Fashion. Hoy he decidido compartir con ustedes unas fabulosas combinaciones usando el color rojo, ya que el Instituto Pantone ha decidido que este otoño e invierno será tendencia al color rojo en dos de sus tonalidades que son el rojo mandarín y el rojo zamba. El rojo mandarín es un poco más claro y el rojo zamba un poco más oscuro, pero bueno, tú usarás el color que más vaya con tu piel, el que te guste o el que tengas en tu armario, no importa. Espero que estas combinaciones te sean de gran ayuda para poder combinar tanto prendas como accesorios en este hermoso color y que este otoño e invierno te veas divina. Espero que me puedas dejar un comentario a ver qué opinas si te gusta este color y también si me puedes dejar un like, te voy a agradecer.